El Correcaminos y el Coyote en... ¡Pelidro a cualquier velocidad! Velocímetro 275.6 millas por hora Espíritu del Ame 386.4 millas por hora Espíritu del Ame ¡Bondas y mandadas! 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 ¡Freno de emergencia! ¡Cerrado! El corre camino hacia el Coyote Willy E. Sisyphus Coyote Willy E. ¡Holpiste! ¡Piep, beep! ¡Piep, beep! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Correcaminos y el Coyote! ¡Vuela a un Coyote! Viento instantáneo marca ACME Viento instantáneo Peligro, no se agite Explosivos El Correcaminos y el Coyote E Donde el viento casi se llevó Palomitas de maíz Comida para ave gratis El Correcaminos y el Coyote 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 El corre camino hacia el Coyote. El activa la trampa. Trampa máxima. El activa la trampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!